Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un nuevo hecho se presentó en el municipio de Tuluá. La víctima, 21 años de edad, era oriunda del municipio de Río Frío y hasta el momento se desconoce los móviles del crimen. Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Como Jesús David Huaca Correa, fue identificado el hombre que se movilizaba en una motocicleta Honda C90, de color azul, en inmediaciones del puente que conduce al corregimiento de Aguaclara y que fue sorprendido por sicarios que, sin mediar palabra, desenfundaron su arma en contra de este hombre de 21 años de edad. Lo que tenemos conocimiento, pues esa persona se movilizaba en una motocicleta con otro hombre. Fue abordado por dos individuos en una motocicleta. Ya tenemos algunas características particulares, suministradas por llamadas al 123. Igualmente estamos revisando la cámara que tenemos ubicado en la Virgen de Aguaclara con el fin de ubicar y trabajar judicialmente este caso y dar con los responsables de este hecho. Huaca Correa, oriundo del vecino municipio de Río Frío, iba como pasajero en este vehículo. El crimen se presentó sobre las dos de la tarde del pasado domingo. Sí, se movilizaba con otra persona. Esta persona iba manejando esa motocicleta. Tiene una herida leve en un hombro. Igualmente fue atendido en un centro asistencial acá en nuestro municipio. Con este hecho de sangre se elevan a 19 las personas asesinadas en lo corrido del 2017 en el municipio de Tuluá. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.